Acabamos de salir de la sala IMAX, que opinan ustedes? Que les hicimos una mierda. Que opinan ustedes de la experiencia IMAX? La sala de cine es muy pequeña. ¿Usted muchacha? Que opinan ustedes de la sala IMAX? No, si, va para el blog. Que opinan? La sala es muy pequeña. Y la pantalla? Eh, señores, si, los queremos entrevistar. Que opinan ustedes de la experiencia IMAX? Monstrosa, monstruosa. Muy buena, muy buena. Que les pareció el tamaño de la pantalla? Todo está muy bien. Y la comida, las palomitas? Buenísimas. Muy buena. Y a ustedes muchachas, que les pareció la chiquita que estaba sentada detrás de ustedes? No, no estoy sorprendente. Bueno gente, eso fue la experiencia IMAX. Ahora más tarde subo el parqueo, hay que dar la vuelta por allá, más tarde subo la, lo que es la, ahora más tarde subo lo que es la, el review, escrito, que están hablando, después nos vamos a compartir. Gracias.